Seguimos informando ahora en el último bloque de nuestro programa. Nicolás Lapenti se retira del tenis y oficializó su partido de despedida, el que jugará con el estadounidense Pete Sampras el próximo 3 de septiembre. También tenemos una nota acerca del campeonato internacional de vóleybol que se celebró en Montañita, en el cual Ecuador ganó en la dupla de varones y de mujeres. Todo esto y más a continuación. El tenista ecuatoriano, ex número 6 del mundo y poseedor del récord mundial de más partidos ganados en 5 sets en singles en toda la historia de la Copa Davis, Nicolás Lapenti, presentó a la prensa ecuatoriana y extranjera su partido de despedida oficial, que lo realizará ante el deportista estadounidense Pete Sampras. Tuve constantemente el apoyo de mi familia y haber entregado toda una vida a un deporte y que haya rendido frutos es muy gratificante. Si hoy tendría que volver a hacerlo, no lo pensaría dos veces, aún sabiéndolo ha sacrificado y lo difícil que eso significa. Así que yo creo que me voy con ciertos objetivos que no se pudieron cumplir, pero muy contento de haber realizado una brillante carrera y haber defendido a Ecuador, podido dejar en distintas canchas del mundo la bandera de Ecuador bien en alto y eso me deja muy tranquilo. El duelo entre el ecuatoriano y el estadounidense se lo jugará el sábado 3 de septiembre en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil. Deportistas de Ecuador, Uruguay, Argentina y Perú participaron del Campeonato Internacional de Volleyball Playa. Este torneo se realizó en el hermoso balneario de la provincia de Santa Elena, Montañita. Las duplas ecuatorianas, tanto en mujeres como en varones, se coronaron como los campeones absolutos del torneo, derrotando en mujeres por dos sets a cero a la duplo uruguaya. Fallaron muchos países, pero bueno, están dos países que son bastante buenos y el nivel está casi parejo. Aquí la organización muy buena, digamos, los campeonatos últimos que hemos tenido nacionales e internacionales aquí en Ecuador no los hemos visto con ese look de playero y esta vez nos ha gustado bastante y nos han tratado muy bien, que estamos contentas. Mientras que en varones, Julio Bardales y Javier Lecaro disputaron una durísima final ante su similar de Argentina, pero finalmente la condición de local prevaleció y Ecuador alcanzaba la segunda y definitiva medalla de oro del torneo. Lo que más se nos complica un poquito es con la otra pareja de guayas, porque siempre entrenamos los cuatro, Israel Vera y Ronald Ferot. Y de ahí, la verdad es que la mayoría de mis partidos han sido bastante complicados, porque la mayoría de provincias vienen con sus mejores equipos también. Manaví vino con dos equipos súper fuertes, solo nos enfrentamos uno de ellos y fue súper difícil ganarles. Inclusive en el segundo set nos iban ganando por una ventaja súper amplia, pero subimos a hacer las cosas bien y ganarles. En lo que respecta a lo que es el torneo, un torneo bien organizado, unos auspiciantes que están colaborando con todo, sobre todo lo que son las comunas de aquí de Montañita y lo que es municipio, han estado organizando todo este evento. Deportistas extranjeros opinaron del desarrollo del evento y del clima que presentaba la exótica playa de Montañita. No, no, no había venido nunca a Ecuador. Me gusta mucho. Justo hablaba con mi compañero que la diferencia va, justamente este deporte es el de playa, conocemos muchas playas en todos lados y la diferencia, lo que notamos acá, es el ambiente mucho más tranquilo. O sea, no es la locura que hay quizá en otros lugares y se disfruta mucho más de la naturaleza y eso, lo cual me gusta más. El lugar espectacular. El clima me parece tan variado. De pronto me moría de calor y salgo del cuarto, estaba lloviendo. Increíble, me encantó. Este campeonato contó con el aval de la Federación Ecuatoriana de Volleyball y con el de la Confederación Sudamericana. El ministro del Deporte, José Francisco Ceballos, junto al economista Danilo Carrera, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, delegados del Banco Central y otras autoridades, firmaron el pasado 26 de julio las escrituras del comodato del Centro Olímpico de Alto Rendimiento. La misma que hace la entrega por 25 años más el Banco Central al COE, por medio del Ministerio del Deporte. Nosotros estamos muy conscientes de que el Comité Olímpico necesita un predio, un terreno, un lugar donde prepararnos a nuestros deportistas. Y lo vienen haciendo acá. La predisposición del director del Banco Central en darnos al Ministerio y una vez nosotros tomando posición trasladárselo al Comité Olímpico por 25 años, Yo creo que es la decisión ideal para poder tener más campeones, mejores deportistas, mejores seres humanos, para que a través del deporte y del alto rendimiento, en este caso, podamos cosechar las medallas, los logros deportivos que el Ecuador aspira en el potencial joven que tenemos nosotros. El COAR se encuentra ubicado en Durán, provincia del Guayas, y sirvió por muchos años atrás como el complejo deportivo de los empleados del Banco Central. Y no fue hasta el 14 de mayo del 2003 que el COE firmó el primer comodato con el Banco Central para que funcione como un lugar para chequeos médicos, físicos y psicológicos del deportistas. Y además, que sirva para concentrar al atleta previo a su participación internacional. Es hora de despedirnos, sin antes recordarles que si quieren conocer un poco más acerca de nuestro programa, pueden unirse a nuestro grupo en Facebook o seguirnos en nuestro canal en YouTube, Ecuador Olímpico TV. Será hasta la próxima semana, aquí en Ecuador Olímpico, donde siempre brindamos lo mejor de nosotros. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!